En Pueblo Viejo comenzó la fiesta tradicional del Chantolo con la presentación de una muestra gastronómica, así como una serie de conferencias en las que se disertó sobre la cultura huasteca. El presidente municipal, Manuel Juan Delgado, acompañado por su esposa, la maestra Rosario Gómez de Juan, miembros del Cabildo y funcionarios locales, inauguró estas fiestas durante las cuales se presentarán diversos espectáculos de tipo cultural, siempre respetando las tradiciones mexicanas del Día de los Muertos. Sí, aparte de que obviamente por ser Día de Muertos, viene mucha gente que no vive aquí, aprovecha el puente el fin de semana para venir a ver a sus familiares difuntos aquí en nuestro cementerio y obviamente pues va a haber más afluencia de visitantes, yo creo que a partir de mañana, sábado y domingo y yo creo que las festividades van a estar muy lucidas, si va a haber mucha gente vamos a tener un muy buen programa artístico también aquí en el pórtico del Palacio Municipal para que todo el público asistente se divierta. Yo, este, tenemos hasta ahorita registradas 14, quizás se registren dos más, es lo que estábamos viendo ahorita en la mañana, entonces podemos tener entre 14 y 16 comparsas. Por su parte, la profesora Rosario Gómez de Cuán, resaltó la importancia de preservar y cultivar estas tradiciones mexicanas en un ambiente de armonía y unidad familiar. En ese sentido, destacó que se implementaron talleres de elaboración de máscaras y de preparación para quienes participarán en las comparsas y en las tradicionales viejadas. Pues vean cómo se puede poner, qué lleva, por qué lleva esos elementos, ¿verdad? En este folleto informativo estábamos viendo que nos dio el profesor Víctor con su equipo, ahí dice cada uno de los detalles, por qué van en el altar, entonces todo eso se tomó en cuenta para que, bueno, esté más completo. ¿Es una manera también más completa? Claro que sí, porque los niños que van ahí se dan cuenta y hay muchos hogares en donde ya no los ponen. Nosotros en los niveles educativos sí, todavía se los pedimos, les pedimos incluso para que no gasten mucho mini altares y les quedan muy bonitos a las mamás, tienen muy buenas ideas. El presidente municipal y sus acompañantes recorrieron posteriormente la zona en donde se ofrecieron al público los platillos típicos de la zona norte de Veracruz. Noticieros, Canal 9.